Aquí estamos, en la ciudad loco Basta de descarte, encadenarte para que suene la bulla Suya, queremos acción, no tanto aleluya Dicen que la decisión es tuya, de esta verdad no basta que huya Patrulla, así por hora, porque no mejora La cámara incomoda, vigila y atoran, adoran La velocidad, ropa realidad, zona negra de la vulgaridad Como Jackson, destruyen como blanco y piensan en verde cash Ganan siempre el más, vuelen atrás, inflamable agua ras A sus edificios, negocios y vicios, todo mezclado, directo al precipicio Unos se divierten con el sacrificio, otros con el desquicio Queda el desperdicio de muertos en vida, perdida, sin salida, directa caída Prisionero entre cuatro paredes, entre cuatro avenidas Canibalismo, siempre es lo mismo Materialismo, siempre es lo mismo Sismo, cinismo, profundo abismo Corren al ritmo del pesimismo Canibalismo, siempre es lo mismo Materialismo, siempre es lo mismo Sismo, cinismo, profundo abismo Corren al ritmo del pesimismo ¿Qué tal un libro más Andreas? ¿Qué tal un libro más importante por el desquicio?